El Museo de Arte Moderno en Nueva York solicitó al gobierno de Noruega detener la demolición del edificio Bloqueyé, que forma parte del conjunto de edificios de gobierno localizado en Oslo y que es conocido por tener murales diseñados por Pablo Picasso. El museo expresó su preocupación, ya que no solo significa una pérdida importante para el patrimonio arquitectónico de Noruega, sino que también hará que cualquier intento de salvar o recolocar alguna otra obra de Picasso no tenga éxito. El Bloqueyé contiene también los frescos El Pescador, ubicado en la fachada del edificio, y La Gaviota, colocado dentro del recinto, ambos de la autoría del artista noruego Karl Nesjar.